Porque hoy tenemos un programa de calidad internacional. Nos visita un cantautor español que la rompe por todo el mundo, Alex Ubago. Y para recibirlo, el conductor con más fancha de todo el canal, Fer, 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 Tete. Adelante. Sí, 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 sí. Ese gozo, pero no tienes que ir a partir. Saco, ahí está. Se saca el saco. Se lo saca el ocho, ahí está. Y tiene que contestar, pero se tiene que contestar, porque vino, ahí está. Vino Alex Ubago, ¿qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Es una visita internacional. Ahí está, va, ahí viene, va, ahí viene. ¿A dónde lo vas a guardar de repente? ¿Verdad donde vos a veces con la torta de rico? Sí. Muy buenas noches. Bienvenidos a Noche al Dente. Un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo. Hace muchos días que en la calle la pregunta siempre se repite y son dos. Se divide. Por favor, Dente. ¿Qué? ¿Qué va a pasar la que viene cantando? ¿Qué día dijiste que ibas? Los domingos a partir del 29 de septiembre. Noche al Dente. Domingos, 20 horas, de 20 a 22. Dos horas de programa para disfrutar con artistas, entrevistas, nuevas secciones. Vamos a salir a la calle, vamos a hacer de todo un programa de lujo. Después de la UFA, venimos nosotros y arrancamos el fin del domingo. Divino, divino. Y la otra pregunta, ¿saben cuál es? ¿Cuál? ¿Fernando? ¿Cuándo vale su vago? Es hoy, es hoy. Es hoy finalmente. No, no, no. Imaginate. Yo lo sigo desde que tengo uso de razón todos. Pero claro, cuando empezás a indagar, uno te dice en la panadería. Claro. Rosa, me vende la torta de ricote. Y me dice, ¿vos sabías que tiene más de 7 millones de reproducciones mensuales en Spotify? Tremendo. Mamá, voy a la verdurería. Fernando Mitocayo, el kilo de banana. Me dice, tiene más de un millón de suscriptores en YouTube. Pero cómo está interiorizada la gente de la cuadra, digo yo. Es tremendo. Y así todo. ¿Qué? Lo hemos sometido. No te rindas, por favor. Al análisis exhaustivo de la Universidad de Massachusetts. Con la Complutense de Madrid. Esta vez fuimos a España también. Y hemos llegado a una conclusión. ¿Cuál? Alex Zubago is... ¿Qué? Cool. Ah, ¿sí? Ah, mirá. Sí. Ahí va. ¿Por dónde lo mires? Al tipo se le queda el auto en el medio de escampado y en vez de tener miedo porque venga un asesino serial, el chabón está cool. Ahí. Tranquilo. Va a retirar el auto al garage, que a veces te tardan un rato entre bajar el segundo piso. El chabón espera el auto del garage. Cool. Ahí va. Un domingo en la mañana, con cara de dormido, yendo a comprar las medialunas. ¿Cómo está? ¿Cómo? Cool. Ah, mirá. Ruso, querido. ¿Quién se pone al dente esta noche? Pero claro que me vuelvo recontra loco. Él es músico, cantante, compositor, talentosísimo. Recorre el mundo con sus canciones hace más de 20 años. Hoy se pone al dente el genial Alex Zubago. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Buenas noches. Maestro. ¡Qué honor! Muy buenas noches. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo para nosotros poder tenerte y recibirte, Alex! Muchísimas gracias. Sos como un argentino para nosotros. Soy un argentino más. No, aparte... Yo tengo pasaporte y todo. ¿Vos viviste acá? ¿Qué estuviste? ¿Cómo seis meses? Sí. Bueno, he estado aquí en diferentes momentos. Sí, claro. Pero fijo. Temporadas fijo, porque primero grabé un disco aquí. Con Cachorro, ¿no? Con Cachorro López y Sebastián Son. Ahí estuve una temporada larga, como de tres meses. ¿Qué meses? Y luego más adelante... Porque me importa mucho en qué estación del año. Primavera, verano. Porque no es lo mismo Buenos Aires en verano, primavera, que invierno, otoño. No te lo sabría decir, porque no lo recuerdo. Tengo muy mala memoria. Si era verano, te hubiera recagado calor. Pero he estado aquí en todo momento. En invierno, en verano, en... ¿Te sentiste...? Porque, por ejemplo, a mí me pasó una cosa con España, que yo piso Madrid y... ¡Hala, hala, hala, hala! Y hoy ya soy... ¿Qué pasa? Soy local. Y tú me pasa, lobo, todo me sale al instante. Pero si te he visto, no me acuerdo, Calle Corrientes. Sí, a mí me pasa parecido. Claro, ¿viste, loco? A mí me pasa parecido, loco. ¿Te sentiste en argentino, chabón? Totalmente. Sí. Yo creo que hay un argentino dentro de mí que... Que somos muy primos nosotros. Podría haber nacido aquí tranquilamente. ¿Por dónde...? La fase es esperada. Está toda la fase, toda la tribuna estallada con el club de fans. ¿Por qué parte viviste, te acordás? Yo vivía, sí, claro, vivía en Palermo Sojo. Palermo Sojo, acá, cerquita, por acá, claro, por la zona. Sí, sí, porque además me acuerdo que cuando vine, esto coincidió con una gira que yo tenía bastante larga por aquí, teníamos muchos shows cerrados, y entonces directamente decidimos con mi familia, con mi mujer y mi hijo, nos instalamos aquí un tiempo para no estar tanto tiempo sin vernos. Y me dijeron, me ofrecieron irme por ahí a algún barrio cerrado, como a los afuera, y dije, no, no, a mí me gusta la calle, el ambientillo. La ciudad importeña, ahí sí. Entonces nos instalamos en Palermo Sojo y estuvimos muy bien, muy a gusto. Fueron unos meses muy divertidos. Lo más importante para contarles esta noche a ustedes es que este viernes, 20 de septiembre, Alex Ubago está en el mítico Teatro Gran Rex. Las entradas las consiguen en alexubago.com. Y el 22 de noviembre, septiembre, el viernes, en el Teatro Gran Intuizangó, las entradas también ahí, está presentando su nuevo disco Galerna, que es como una tormenta de verano, ¿verdad? El norte de España, algo así, ¿leí? Sí, efectivamente. Bueno, tengo que corregirte porque este concierto, estos shows, no son como tal la presentación de Galerna. Del disco nuevo. Lo que pasa es que se están mezclando, porque pasa que está solapándose el final de la gira Alex Ubago 20 años, que en realidad estos shows corresponden todavía al ciclo de Alex Ubago 20 años. Todo tu recorrido musical de 20 años. Exactamente, es un repaso este show por todas mis canciones más importantes. Lo que pasa es que dentro de un mes sale mi nuevo disco. En octubre, ¿verdad? El 18 de octubre sale el nuevo disco, que como bien dices, se llama... Muchas gracias. ¡Hermoso! Y hoy presenta en vivo, en Noche al Dente, el nuevo single. Hoy cantaré una de las nuevas canciones incluidas en este nuevo disco. Y efectivamente, lo que decías, una Galerna es una tormenta de verano, es un fenómeno climatológico. ¿Pero qué diferencia tiene? A ver, la Galerna es algo que... es una cosa que suele ocurrir en verano, en días de mucho calor. Sí. Sobre todo, específicamente en la tierra donde yo vivo, que es en el norte de España, en la costa del mar Cantábrico. Y es el típico día de verano de mucho calor. Cuando sube con sol. Hay un cambio muy fuerte de temperatura, y se levanta mucho viento, y el mar se pone muy bravo y tal. Se pica. Y de alguna manera, el disco, metafóricamente, es un poco una galerna. Vos sabés que acá en Argentina, cuando llueve con sol, decimos que se casa una vieja. No sé por qué. ¿Ah, sí? Ah, tienes razón. Vamos a la banda. Queremos escucharlo cantar, ¿verdad? Vamos acá, por favor. ¡Ay, qué alegría está Alex Cinco, está Alex! ¡Qué felicidad! Bueno, vos ponete cómodo, tranquilo. Va a arrancar cantando el solito. Quiero que sepan que sí, que me voy a dar el lujo de cantar con él. ¡Grabámelo, mamá! Que me lo quiero acordar. Estamos, chocho, que estás acá. Estuviste paseando por todos lados, Alex. Pobre, mucha presa, pero feliz, feliz, feliz. ¿Cómo es eso que haces que me gustó? Perdón. Te vi un truco que me copó. ¿Así? ¿Así? Esa es la de Kiko. ¿Qué haces? Mira. Primero el higiene, para venir acá. Veníte que te pongo este. No, no. Un poquitín de saliva, taja y así. Perdón, que te hago acá. Entra, entra más. Ah, perfecto, para lubricar la zona. Exactamente. Perfecto. Bueno. Tal cual, Fernando. Chilo, cada mago con su barita. No lo habría podido explicar mejor. Exactamente, me inmoldé por vos. Recibimos a Lionel Duke, ¿digo bien? Sí. Que va a estar al piano acompañándonos. Antes de escucharlo en el Teatro Gran Rex, este viernes 20 de septiembre, la escuchás en Noche al Dente, acá, Alex Uau. Aplausos. 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 Si ayer tuviste un día gris, tranquila No hay canciones para ver si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da El no volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se han mirado y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve porque estoy sin ti No tengo más motivos para darte que esta fría soledad Que necesito darte tantas cosas más Y creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga, estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Oh, 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 oh Qué hermoso, qué increíble Qué mágico que es Cuando un artista te saca del tiempo y del espacio Como que nos llevas a todos un viaje Mirá, en este programa por suerte Gracias Tuvimos el privilegio de recibir un montón de artistas Y acá están tus fans Tus fans argentinos Las mejores Las y los mejores Primero que va de todas las edades Que eso siempre lo recalco Porque me parece algo increíble Que es un logro de un artista Y segundo, díganme si me equivoco Ustedes, chicas y chicos Nosotros te escuchan con mucho amor Sino con mucho respeto Hay una cosa donde no se genera una histeria Sino es como, de verdad Vivo en la experiencia contigo De tu obra ¿Cómo te conectas con los fans argentinos en particular? Es un público increíble Increíble Y son los mejores y las mejores fans Y concretamente el público argentino ¿Te imaginas que dijeras una mierda? Bueno, podría ser Nos han dicho tantas cosas Que una más Pero eso no Sería increíble Sería, la verdad, un público de mierda No quiero sonar pelota ¿Sabes lo que es pelota? Chupame ya decimos acá Y otras cosas, pero la dejamos Ya no lubricamos las orejas Vamos hasta ahí Hay límites Pero realmente el público argentino Es un público increíble Entregado Muy apasionado Bueno, realmente sois apasionados para todo Sí, eso sí, imagínate Hasta Taylor Swift lo dijo Es verdad Vino Taylor Swift y dijo El mejor público del mundo es el argentino Olé, olé, olé Le gritaban Podés creer, imagínate Imagínate lo que somos Pero realmente Si te fijas Desde el tango Para el deporte Para el fútbol Para la música Para la... Yo qué sé, ¿no? O sea, hacéis un asado Y le ponéis toda la pasión O sea, realmente sois muy apasionados Somos apasionados Y eso es una virtud Sí, a veces es una condena Pero está bien Bueno, es bueno Dulce condena Exactamente Como decía Exactamente Bueno, Alex va a estar el 20 de septiembre Este viernes En el Teatro Gran Rex ¡Qué hermoso! Un Gran Rex con Alex Ubago ¡Qué placer! ¿Cómo va? ¿Con guitarra? ¿Cómo es la formación? Bueno, en el Rex vamos full band Con mi querido Leo Al piano Y estamos también con el resto de la banda Full band Sonar divino Con toda la artillería Bueno, y ahora sí El gusto es para mí Me autorregalo Cantar una canción hermosa De nuestro invitado Junto a él Aquí estamos nosotros Cantando A gritos de esperanza Sí, señor Leónel Duca al piano ¡Ah, qué bien! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo momento! ¡Qué lindo estar haciendo este programa! Miren que en un ratito Presentando acá el nuevo single Alex Ubago con nosotros Pero ahora sí Bienvenido oficialmente Alex Ubago A noche al dente Estamos charlando Está lleno el estudio Por todas las áreas Bueno Yo te voy a decir una cosa Acá me van a retar de producción Pero a mí no me importa Porque yo quiero que el invitado Se siente a gusto Nosotros sabemos que a vos Te gustaba mucho una golosina Argentina ¿Cuál? Queremos que estés cómodo En la entrevista Ah, bueno Las gomitas Son las gomitas ¿Cómo le dicen ustedes? Gominolas Gominolas Bueno, en realidad lo saqué Porque yo también quería comer un poco Ahora me estoy cuidando Estoy evitando el azúcar No, pero un poquito para subir Pero por ti voy a hacer un excepción Vamos a hacer un chin-chin Chin-chin Ahí está Una bolita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mmm ¿Te ve ahí? Mmm ¡Qué rica! El problema con esto Es que arrancas con una no para Una delicatesa Delicato Para chuparse los dedos Iríamos acá Fetén, fetén Bueno Veinte años con la música ¿Vos sabés? Cuando estudiaba tu historia Estos días Me llamó mucho la atención Porque Es de una manera Pareciera Medio de casualidad Medio como que el destino Estaba armado Para que terminaras Teniendo esta carrera Porque vos estabas estudiando Administración de empresas ¿Verdad? Sí, sí Pero te gustaba la música Y a una exnovia O novia al momento ¿Cómo? Sí Hoy Es una exnovia En ese momento Estaban juntos Y le empezaste a escribir canciones Así es Y eso llega Ese disco Ese cassette Pasa de un lado al otro Y llega a la persona correcta Hay una demo Sí Hay una sucesión De maravillosas casualidades Algunas no tan casualidad Por supuesto Pero Si es verdad Que yo no era de niño Un chaval Que soñé O sea Que se viera ahí En un escenario Como mamá Voy a ser artista O sea Yo empecé A hacer canciones A escribir canciones Y a Mi relación con la música Es por pura diversión Y por hobby De hobby Más que otra cosa Y Un día Pues me Me di cuenta O me llegué a creer Que podía dedicarme a ello Profesionalmente Porque supongo que Cuando era más jovencito Veía el mundo de la música Como un mundo inalcanzable Como que yo Yo creo que decía Yo ¿Cómo voy a dedicarme a la música? Eso Está al alcance De muy pocos Y ese click Que me decís Que hiciste De decir Bueno ¿Fue antes de que te descubrieran O después? No Yo creo que fue ya después Incluso Cuando empecé a escribir canciones Más en serio Lo hacía Yo era un chico muy tímido Y escribía canciones Y cantaba Bastante de puertas Para adentro O sea Lo hacía entre mis amigos En familia Con mi novia Tal Pero no No hacía Conciertos Claro Era muy de puertas Para adentro Y por Como te decía Por una medio casualidad Una de mis demos Bueno Esa Una demo Que yo grabé En un principio Como un regalo Para una Para mi novia De aquel entonces Termina en manos De un manager De mi De la oreja de Van Gogh ¿Verdad? Que en su momento Ya era manager De La Oreja Y de Dunk and Do De otros grupos De mi ciudad De San Sebastián Y él fue un poco Mi descubridor Y ahí empieza Un poco Él arrancó todo Y lo vamos a ir Lo vamos a ir recorriendo Ahora Tengo dos anuncios Para hacerles muchachos Hoy volvió La cajeta mágica Picadente Yo te digo La última vez Estuvo con Luis Fons Y se ve que le gustan Los artistas internacionales La cajeta esta No sé que hay adentro De esa cajeta mágica Alex querido La verdad que Yo espero que sea Jamón ibérico Ah pero es una sorpresa Para mí Si es para ti Para ti Claro No te vas a ir Con las manos vacías No te vas a ir No que no te vas a ir Solo con unas gominolas No yo soy español Pero antes vamos a ir Con unas 10 al hilo Para seguir conociéndolo Que por supuesto Están auspiciadas Por Leyva Joyas Que compra tus objetos De valor Si tenés oro, joyas, brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Indicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 135 mil pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad Y confianza A la hora de vender Sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero De confianza Alhajas Brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Muy bien 10 al hilo Cortitas Y al pie Con Alex Ubago Primera Uff ¿Qué pasó? ¿Qué es peor Que te pase Con un fan? Que se suba al techo De tu camioneta Para pedirte una foto Para su novia O que te deje Por Iron Maiden ¿Pasaron las dos? Heavy, heavy Y más que me han pasado ¿En serio? Y más que me han pasado Ahora, de Alex Ubago Iron Maiden Hubo un cambio radical En esa vida Esa es buena Esa es buena Esa la cuento Para que no la sepan Sí, claro Por favor Esto es Lo que pasó fue que Había una En España había una chica Una fan Que venía A todos mis conciertos Pero no se perdía ni uno Y estaba ahí En la prueba De las pruebas de sonido Sí, sí Y ya obviamente Le conocíamos No me acuerdo Como se llamaba Porque hace bastantes años De esto Pero bueno El caso es que Le veíamos en todos los shows Y tal Y un día Dejó de venir Sí Además lo comentamos Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo que no vemos A esta chica Y tal Bueno, ahí quedó la cosa Y unos cuantos meses después Voy caminando por Madrid Por la Gran Vía de Madrid Abarrotada de gente Y de repente Me cruzo con una chica Y digo Coño, pero si es ella Era esta chica Y entonces Iba vestida todo dark Con una camiseta de Iron Maiden Sí Con el pelo negro Todo pintado de negro Emo Metallica Mira Le pegó demasiado Tus letras Como que Se hundió Se hundió Se hundió Y dijo Efectivamente Pasó Pasó al siguiente nivel Al próximo nivel Exactamente De claro oscuro Próxima La Reina Sofía No sé si me tengo que ponerle Tiene cuanto nombre a la reina Por las dudas Avísenme Te mandó a sacar del palacio Cuando le quisiste dar Dos besos en las mejillas ¿Cómo? Sí señor ¿Cómo fue eso? Vas a sacar todas mis miserias hoy Ya te hicimos quedar bien Un ratito Un poquito Bueno, la de la furgoneta No la he contado La del techo de la furgoneta Pero bueno, esa La dejamos para otro día La de la Reina Sofía Fue tremenda ¿Fue en el Palacio Real? No, no fue en el Palacio Real Esto fue en San Sebastián La ciudad donde yo vivo Era el centenario Del diario Vasco Que es el diario El periódico Más conocido de allí Y entonces se organizaron Una fiesta por el centenario En la que invitaron Pues a un montón de Personalidades Y personajes Variopintos Entre los cuales estaba yo Y estaban allí Los reyes eméritos Claro Pero que en ese momento Eran los reyes Don Juan Carlos Y Doña Sofía Y entonces Llegó un momento ahí En el que Hubo que saludarles Bueno Estábamos allí y tal Y vamos a saludar a los reyes Y entonces Fuimos a saludar Llegó el rey y tal Le dimos la mano Y entonces llegó La reina Sofía Y yo fui Como un burro A darle dos besos Como si fuera Pues yo que sé ¿No? Sí, como se saludan ahí La tía Sofía La tía Sofía La tía Sofía Y entonces ya Mi manager me dijo Tronco Es que a la reina No boludo ¿Qué pides tú? Le dijo El protocolo No, no Próxima pregunta Está auspiciada Porque todo lo que necesitas Para tu casa Está en Rodó En Rodó Encontrás la mayor variedad De productos del mercado Y el mejor precio Acércate a Boedo 1050 Y estaciona gratis O a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó O entra a rodó.com.ar Todo lo que necesitas Para tu casa Está en Rodó Tenemos la mayor variedad De productos del mercado Y el mejor precio Vení a Boedo 1050 Y estaciona gratis O acércate a nuestras sucursales No des más vueltas Vení a Rodó Muy bien Próxima pregunta ¿Qué fue lo peor Y lo mejor De vivir en Argentina? Lo peor Yo creo que el tráfico La locura De una ciudad como esta Para un pueblerino Como yo Porque realmente Yo vengo de una ciudad A San Sebastián Vos naciste en Álava Pero a los cuatro años Ya te fuiste a San Sebastián Claro Yo viví en Eso es Nací en Vitoria Pero me he criado en San Sebastián Que es una ciudad Preciosa Increíble Que os recomiendo mucho Visitar si vais a España Pero es una ciudad pequeña Una ciudad de 200.000 habitantes Poco más Entonces claro Comparada con un monstruo Como Buenos Aires Pues Eso iba por arriba Se nos hacía un poco También es verdad Que como te decía antes Vivíamos en Palermo Sojo Y prácticamente Salvo excursiones O bueno Visitas a otras zonas De la ciudad La vida la hacíamos ahí Hacíamos una vida de barrio Y lo más lindo Lo que a veces Si sabes Que están en familia Y dicen Esto sí Qué lindo Tengo recuerdos muy bonitos De aquellos meses Muy bonitos Recuerdo por ejemplo Ir con mi hijo Con mi mujer Y mi hijo Fíjate Es que me emociono Y todo Al recordarlo Porque me acuerdo Que había una plaza En Palermo Sojo Que no recuerdo Cuál era el nombre Donde Ponían caballetes Para que los niños Se sentaran a pintar Y recuerdo Que iba ahí Con mi niño Que tenía un añito Y poco Un año y medio O así Y los sentábamos ahí De hecho Tenemos alguna foto Ojalá os la hubiera podido Mandar Para que la pusierais De mi hijo Pablo Ahí está Mira No hagáis esto Porque Qué lindo Claro Muy chiquito Vino acá Sí Se extrañan las giras ¿Cómo llevas eso? Y bueno Muchos 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 Buenos recuerdos Y momentos maravillosos Que vimos Te estábamos recordando Con Leo también Cuando celebramos Mi cumpleaños Aquí Que vino Toda la banda Hicimos un asado Realmente Vivimos momentos Muy bonitos Perdona Cuando tenés que viajar Digo A los artistas Como vos Internacionales Que tienen trascendencia En tantos lugares Bueno Acá cuando viviste A grabar el disco Viniste con la familia Se muerieron todos Pero imagino que a veces Te toca estar Un tiempo lejos de casa Sí, claro ¿Duele? Por supuesto Es lo que más duele Es lo que más duele Si me preguntaras Qué es lo más duro De esta profesión Te diría eso Eso Y de hecho Y de hecho Mi nueva canción Que se llama Siete mares Y que la voy a cantar Dentro de un rato Habla de eso O sea Sí, habla de eso Es una canción Que yo le canto A esa persona Que me espera Cuando estoy Lejos de casa Pero qué lindo Va a ser el reencuentro También Debe tener esa magia También Me encanta Estar charlando Con Alex Ubago Un artista Que sentimos nuestro Y ahora vamos a seguir Recorriendo su vida Pero ahora A través de las canciones Con el disco de la vida Que está auspiciado Porque conocen Los pequeños electrodomésticos Suono Yo los amo Gracias por el regalito Que me mandaron el otro día Son una locura Son lindísimos Son súper premium Y a precios increíbles Tienen cafeteras Freidoras de aire Aspiradoras Exprimidores en gucheras Dos en uno Y muchos más Ingresa a suono.com.ar Para conocer Todos estos pequeños Electrodomésticos Suono Que potencian tu hogar Y si tenés un negocio O sos revendedor Suono es tu marca aliada Brindando precios competitivos Y con artículos De alta rotación Hacete distribuidor oficial De Suono Y no pares de crecer Para más info Ponete en contacto Por Instagram En SuonoArg O por Whatsapp Al 11 27 41 29 11 Suono Beyond Technology Nosotros charlamos Mientras Pero ahora sí Qué lindo El disco de la guía De Alex Ubago Mucha gente Lo está esperando Y nosotros Lo vamos a disfrutar Así que Pablo, querido Señor director Primer tema Por favor En algún lugar de un gran país Olvidaron con su vida Un lugar donde no quema el sol En algún lugar de Dunk and Do ¿A qué parte de tu vida Te lleva a esto Y por qué, Alex? Qué temazo Mira, justo te hablaba Hace un momento de Dunk and Do ¿Qué? El cantante de Dunk and Do Es un gran amigo Paisano también de San Sebastián Y las casualidad de Dunk and Do Y las casualidades de la vida Muy disfrutón, muy disfrutón Muy disfrutón, tímido pero Buen estudiante Pero hay mucho mito conmigo en ese sentido Los amigos que le rompieron el corazón Entonces la componés con la historia de los demás Vamos a ir al próximo tema Que también, por supuesto Está auspiciado Porque Capilar Fuerte Que está en esta bolsita divina Es una terapia de aminoácidos y vitaminas Que refuerzan el cabello Las uñas y el sistema inmunológico Probalo una vez al día Y sorprendete con los resultados A partir del tercer mes Capilar Fuerte Una terapia de aminoácidos y vitaminas Que frena la caída del cabello Fortalece las uñas Y refuerza el sistema inmunológico Recomendado por dermatólogos Conseguilo en farmaciasenner.com.ar Líderes en dermocosmética Wumberbord de Oasis ¡Que vuelven! Muy bien, ¿eh? Peñaron, volvieron Vamos a ver cuánto duran Es el momento Muy bien ¿A qué parte de tu vida te lleva esto? Esto me lleva... Nunca no era una... Yo creo que era más parte de mi niñez No tanto adolescencia Esto es más mi adolescencia, ¿no? Oasis Recuerdo cómo pegaron en España Pegaron muchísimo Y Oasis es como mi banda O sea... Y ahora que he visto que regresan Estoy emocionado, ¿no? Es una cultura ahí En San Sebastián Parecida a la Argentina Con respecto a Son familiares De juntarse los fines de semana Sí Sí En ese sentido nos parecemos mucho Mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que España en general La cultura argentina Yo lo he dicho muchas veces Que aquí me siento como en casa Porque tenemos muchas cosas en común La forma de ser El humor La cultura La música La manera de vivir La vida Los amigos Compartir No sé Muchas cosas Incluso paseas por Buenos Aires, ¿no? Y parece que estás paseando por Madrid Por Madrid Y en Madrid pasa lo mismo Todo esto un poquito más limpio está Y un poquito más ordenada Hay que decirlo Bueno, pero es un deseo Tiene su encanto Tiene su encanto Igual para el que está aquí todo el tiempo Y el otro también tiene su encanto No me digas que le tengo que decir de nuevo esto Que te recuerde que está la cajeta mágica Uy, Fernando Pero es un regalo bueno, me imagino ¿Ah, sí? Porque no sabes si es un regalo bueno Chicos, la estamos pasando bárbaro O sea, va a romperla el viernes Ahora el 20 de septiembre En el Teatro Grand Rays El 22 en el Gran Itusaingola Central A la 16 Y me decís que no sabemos Que es la cajeta mágica Vamos a ir al próximo tema Que también está auspiciado Porque para que puedas estar más seguro La ciudad de Buenos Aires Reforzó la presencia policial Y los equipó Con armas de baja letalidad Además sumó policía en moto A la unidad de despliegue De intervenciones rápidas Más información en buenosaires.gov.ar Barra seguridad Buenos Aires, ciudad ¡Ay, qué temazos! ¡Mira cómo sigue una línea este disco! ¡Qué mítica! Sí, este tema me transporta A casa de mi amigo Quique También durante la adolescencia Yo tenía una cuadrilla de amigos Y nuestro amigo Quique Era un año mayor que los demás Entonces le dejaban todo más Claro, era el que habilitaba Vivía con su madre Entonces, aparte que su madre Era muy permisiva Era una tía muy enrollada Y aparte él era un año mayor que los demás Entonces le dejaban quedarse hasta más tarde Y no le ponían hora Y entonces íbamos mucho a su casa O sea, era mucho ¿Me quedo a dormir en casa de Quique? Claro Entonces ahí Chao, libertad La noche se alargaba Y recuerdo Tengo muy buenos recuerdos De estar con mi cuadrilla de amigos En casa de Quique Bebiendo batido de chocolate Tomiendo una chocolatada Con vainillas Y comiendo gominolas Claro, gominolas Claro, claro Ya se ven Evidentemente Y escuchaba Y entre muchas otras cosas Recuerdo Que sonaba mucho esta canción Ahora, amigos Estabas hablando recién de tu cuadrilla De amigos de adolescente y demás Cuando Cuando aparece como La masividad El éxito La popularidad No solamente en España Sino que instantáneamente Trasciende fronteras ¿Cambia un poco ese círculo? ¿Sentís lo que acá decimos Los amigos del campeón Que aparecen como así Se van acercando? ¿Cómo lo llevaste? Bueno Han Aparecieron Algunos de esos amigos Y conocía He conocido Y sigo conociendo A mucha gente Gracias a la música Y he hecho grandes Nuevos amigos Pero nunca he dejado De estar Con mis amigos de siempre Con mi cuadrilla De amigos de siempre Que bueno Uno se fue a vivir a no sé dónde El otro vive en Madrid Claro, se dedican a nada que ver Yo luego no se caso El otro no El otro Pues con la vida misma Claro, por supuesto Pero seguimos en contacto Por supuesto Con los amigos de siempre Del instituto Del colegio Pues la cuadrilla De toda la vida De San Sebastián Estamos repasando La vida de Alex Vago Atrás de la música Y estamos llegando Al último tema Del disco de su vida Que también Está oficiado Si querés Reconciliarte con tu sueño Melatol Plus Que tiene melatonina Y extractos de origen natural Es para vos Con Melatol Plus Lo natural es dormir bien Mirá No puede conciliar el sueño Y demanda Al señor sueño Yo necesito descansar Yo necesito que la gente Que trabaja conmigo Factule el otro día Y no puedo No puedo Porque estoy en la reunión así Para reconciliarte con el sueño Tenés Melatol Plus Melatol Lo natural es dormir bien Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Qué chiquito Abatir todas tus puertas Ni ventesas Tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo Al arba Besarnos hasta Desgastarnos Nuestros labios No la quiero interrumpir Sin miedo A nada De Alex lo hago Es ese chaval Hombre Mi hermano pequeño Mi hermanito Claro Veinte años pasaron ya Es más Incluso Wow Sí Esta canción Estaba incluida Mi primer disco Que salió en 2001 Así que Antes de que me cuentes Específicamente Dónde te lleva En tu vida ¿Qué te pasa cuando Te ves Ahí Con todo lo que pasó En el medio Pues ¿Qué ves? Sinceramente Me parece como Como si fuera Como parte de otra vida ¿No? ¿Por qué? O sea es increíble eso ¿No? No lo sé Porque No sé Supongo que Vivimos el presente Tan intensamente Que Cuando ves Es como cuando ves fotos De Tuyas De hace veintipico años ¿No? Que Realmente No es que se te haya olvidado Pero Si no fuera por esto Porque Porque lo ves en imágenes Casi se me habría olvidado O sea Esa imagen mía De cómo era O las sensaciones De De ese día Que la verdad es que las recuerdo ¿Cómo eran? Las recuerdo ¿Sabes una cosa curiosa De este videoclip? Que Yo Yo antes me mordía las uñas Sí Yo también Y entonces Cuando llegamos a rodar En la primera Claro no lo podéis poner ahora Seguramente Pero en la primera imagen del vídeo Son Mis manos Entrando al piano Tocando los primeros acordes al piano Y entonces Cuando Cuando fueron a grabar ese plano de mis manos Acción y tal Metí las manos Y de repente el director ¡Corte! ¡Corte! ¿Así? No Son esas manos horribles y tal Porque tenía las uñas mordidas y tal Y entonces puso las manos GON Que es mi Bueno Trabaja en mi oficina de management Sí Las manos No son mis manos No son mis manos Son las manos de otro Ya arranca con otro Claro Tuve doble de manos En uno de mis primeros videoclips Y esta canción crece porque había una chica que te Estaba en la uni ¿Es así? Nace Nace Claro Nace Nace Cresce O creció mucho Sí, eso seguro Eso seguro Pero sí Sí, esta canción nace Porque bueno Yo empecé a Cuando empecé a la universidad Los primeros días de clase Estábamos en una Era una clase muy grande Como una especie de anfiteatro Cuando estábamos ahí Bueno no sé 80, 100 alumnos Y bueno Pues no conocía a mucha gente Y entonces yo iba a clase Y había una chica Que veía ahí todos los días En clase Que yo no sabía quién era Me encantaba Y te morías Y me moría por conocerla Por conocerla Y eso fue lo que inspiró esta canción Guau Mira Mira la historia que trajo ¿Eh? Sí Tengo Medio Medio beberreno Es medio psicópata Medio beberreno Escribirle una canción tan intensa A una tía que no conoces de nada ¿No? Que la viste en clase Sí Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y bueno Besarnos hasta ¡Todo eso! Pero preste atención al pizarrón Señor Podría ser perfectamente Una red flag ¿No? Para una tía Exactamente Sí, totalmente Amiga Salí de ahí El disco de la vida Que le vamos a entregar Ahora a Alex Está auspiciado Porque se te calabran Los pies y las piernas Bueno Llegó en el lugar To Stop Calambre sin azúcar En cajas de 25 sobres El 70% de los adultos mayores de 40 Siente calambres nocturnos de piernas Pantorrillas o pies Estos espasmos musculares Se deben a la insuficiente ingesta De ciertos minerales y vitaminas El nuevo Artro Stop Calambres Sin azúcar Con extracto natural de banana Magnesio Calcio Potasio Y vitamina E Te brinda diariamente El complemento que necesitas Artro Stop Calambres Sin azúcar Y chau calambres Tiene disco de oro De todos los colores De todo el mundo Pero no sé si tiene Su disco de la vida Te entregamos acá Claro Tiene que tirar de la piola Como decimos acá en Argentina Pero además Y hay que romper Sí Le cantamos canción Además de la caja Todo Y rompa, 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 rompa Oh, a verlo Oh, qué lindo Ahí está No me acuerdo Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Me encanta Se lo lleva para San Sebastián Pero acordate que antes Tenés una visita Una cita obligada El viernes 20 de septiembre Este viernes en el Teatro Gran Rex Y el 22 de septiembre En el Teatro Granito Sango Lo encontrás en Las entradas en alexibago.com Maestro, le voy a pedir Que se vaya acomodando la banda Porque va a venir en exclusiva El nuevo single en vivo acá En Noche al Dente Y antes te digo Viví la mejor experiencia Divertite con Betson Sabías que Betson Tiene más de 60 años De trayectoria en todo el mundo Por eso es el sitio de casinos Y apuesta online Más divertido de todos Disfrutar de la más amplia cantidad De slots Juego de casino Y de todos los eventos deportivos Del mundo Con transmisiones en vivo Y promociones exclusivas Para vos No lo dudes Jugar responsablemente En Betson Tu sitio de apuestas online Mientras se termina De acomodar Nuestro invitado No puedo creer Que voy a tener que mostrar La cajeta mágica ¿Cómo, Fernando? Tengo que ver que hay Tengo que ver que hay Pero antes Tengo que ver que hay Un sabor suave Una gaseosa Con todo el sabor La frescura Y la calidad de Cunnington Para que disfrutes En cada uno de sus sabores Cola, pomelo, tónica, naranja Y lima limón Cunnington Sabor suave Suavemente irresistible 18 de octubre Sale su nuevo disco Galerna Este es el cuarto single Que presenta Y que también lo vas a escuchar Seguramente este viernes En el Gran Rex Y el 22 de septiembre En el Teatro Gran Ituzangó Con nosotros Siete Mares Por Alex Ubao Diez horas de vuelo Parecen un millón Me dices te quiero En una nota de voz Te dejé una foto En mi lado del colchón Para que de noche Duermas como si yo Como si estuviera ahí Contigo Y la abraces cuando tengas frío Entre un marco y un cristal Nuestra historia quedará Como si estuviera ahí Aunque entre nosotros Rodeado de tanta gente Rodeado de tanta gente Pero no estás tú Quisiera volver Y verte otra vez Decirte que pienso en ti Desde la soledad Este cuarto de hotel Lo imagino Y es como si estuviera ahí Contigo 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 Y el reloj se hubiera Te encontraré Te encontraré Diez mil maneras De decirte que Te quiero Tener un marco y un cristal Vinos de Terroir Extraordinarios Del Valle de Ucoe en Mendoza Conejo Verde Vinos tan únicos Como su creador Presentó nuevo single El vino antes del gran reggae Si todos ponen la cajeta mágica Ahora la vamos a escurrir Pero antes Estoy contento porque por fin llegó la solución definitiva Contra goteras y filtraciones Es la nueva super capa poliuretánica De Venier Lo último en tecnología que llegó al país Una capa flexible e impenetrable Que se adhiere al techo o al frente de tu casa Y es muy fácil de pintar Super capa poliuretánica Venier Nadie había logrado derrotar a las filtraciones Hasta que llegó Venier super capa poliuretánica Elástica, impenetrable Nueva tecnología de poliuretano Única en Argentina Venier, la super capa poliuretánica Muy bien, bueno Alex querido, hasta acá veníamos bien Yo creo que había chances de que quisieras volver en algún otro momento al programa Si venías a Argentina No veía el momento Sí, pero sabés que no puedo Vamos a quedar con las ganas Pues meté la mano, a ver si Así de una, Fernando Ah, no pasa nada Voy Sí, toca ¿Qué onda? Ah, sacá, sacá, sacá A ver ¡Oh! ¡Ey! Tremendo La de Argentinos Argentinos Junior Una camiseta ¿Por qué una camiseta de Argentinos Junior es de tu cajita mágica? ¿Por qué esto? Argentinos Junior Sí, claro Claro, es que hay una historia muy curiosa con Argentinos Junior ¿Te la cuento? Sí, claro El tema es que yo siempre que venía a Argentina Siempre me preguntaban Boca o River Me preguntabais por el fútbol y me preguntabais Boca o River Y yo siempre decía, pues, no sé, no me decanto por ninguno Y entonces un día en un programa de televisión así de mucha audiencia Me preguntó el conductor, Boca o River Y ahí ya estaba hasta las narices Y dije, pues, ni Boca ni River Soy de Argentinos Junior ¡Toma! Ahí va Esto lo dije Esto lo dije porque Porque, a ver Argentinos Junior como un equipo, digamos, más Bueno Más pequeño O de menos presupuesto Me siento más identificado Porque yo soy de la Real Sociedad de San Sebastián Que es un equipo también ¿Qué está ahí? Pues, bueno Últimamente estamos muy bien Jugando hasta Champions y todo Nosotros somos un equipo más peleón, ¿no? De menos presupuesto, ¿no? Como el Madrid Y un origen más humilde Exactamente Los grandes jugadores que han salido se los llevaban Perdón que me estoy enrollando No, me encanta, me encanta El caso es que unos días más tarde Unos días más tarde de esta historia De decir esto en este programa Tenía un show en el Gran Rex, precisamente Y cuando terminamos el show Viene al camerino mi manager y me dice Oye, Alex Que hay un tío aquí fuera Que dice que es directivo de Argentinos Junior Y entonces Pero, no, pues salió a pasar y tal Y entonces vino Y me dejó un carnet de socio honorífico Tomás Y Argentinos Junior Con lo cual Desde ese momento, pues... Se la perdieron Boca arriba, se la perdieron todos Alex Subago Va a estar este viernes 20 de septiembre En el Teatro Gran Rex El 22 El domingo En el Gran Ito San Go La info y las entradas en AlexSubago.com El 18 de octubre sale su nuevo disco Galerna Y yo quiero agradecer a la gente de Suono Por el regalo para nuestro invitado Que ahora lo voy a buscar Y le quiero... Me lo pasan, chicas El regalo que está ahí atrás Por fin También agradezco a Mel Arroba mi espíritu Libre Rosé El vino espumante Extra Libre Rosé Mi querida Pame David Que lo pueden conseguir en Arroba Elénica Group Muchísimas gracias Brooksville Por las camisas Mirá lo que te llevas acá Yo te lo abro por vos ¿Otro regalo? ¡Eh! Maravilla Un exprimidor Para los humos Queda acá Muchas gracias a la gente De Suono Alex Un honor recibirte Muchas gracias Espero que lo hayan pasado muy bien Gracias Toda nuestra admiración De gratitud Lo disfrutan Este fin de semana En el Gran Rex Y en el Teatro Galera Incluso en Go Nosotros nos vemos mañana Y como te digo Todas las noches Soñen cosas lindas Que seguro se cumplen Los amo ¡Gracias!